Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, sin más Conquístame, provócame Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, mujer Provócame, provócame Sin más Conquístame, provócame Y conquista mi amor Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, sin más Conquístame, provócame Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, mujer Provócame, provócame Sin más Conquístame, provócame Y conquista mi amor Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, sin más Conquístame, provócame Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, mujer Provócame, provócame Sin más Conquístame, provócame Y conquista mi amor Música